A partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. Nueva Zelanda creará un santuario marino de 620 mil kilómetros cuadrados en la región de Kermadec, considerada una de las últimas fronteras salvajes del planeta, informaron fuentes oficiales. El santuario oceánico Kermadec será una de las áreas totalmente protegidas más grandes e importantes del mundo, dijo el primer ministro John Kaye en la Asamblea General de la ONU. El santuario, que prohibirá dentro de él todo tipo de actividad pesquera y minera, cubrirá el 15% de la zona económica exclusiva neozelandesa, una área que duplicará el tamaño de nuestro territorio terrestre, indicó Kaye, el informador. El coche favorito de todos los campistas está a punto de ser relanzado y será eléctrico. Heinz Jacob Neusser ya reveló que nuestro coche de los sueños regresará a las pistas, esta vez en una versión más ecológica, pero conservando su clásico aspecto. Este clásico de los años 50 revivirá en un modelo eléctrico que, según Neusser, conservará el ícono aspecto de las combis, manteniendo primero su amplio y sólido cuerpo alargado, segundo, el diseño cuadrado de la sección central, y en tercer lugar, el extremo delantero debe tener un voladizo muy corto. También señaló que contará con un pequeño motor eléctrico para accionar las ruedas delanteras y que tendrá paquetes de baterías almacenadas bajo el suelo. UPS Social. La petrolera Shell ha decidido suspender la exploración de crudo y gas en las costas de Alaska debido a unos resultados decepcionantes en un importante pozo del mar de Chukotka. En un comunicado remitido a la Bolsa de Valores de Londres, Shell señala que ha decidido suspender por el momento sus trabajos en la zona, pues no ha hallado suficientes reservas de petróleo y gas en el pozo Burger J como para garantizar una mayor exploración. Shell continúa considerando el potencial de una importante exploración en la cuenca y es posible que la zona sea finalmente de importancia estratégica para Alaska y Estados Unidos, señaló el presidente de Shell USA, Marin Odom. F. Verde. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional del Agua acreditaron que el proyecto de agua para construir un centro integral de manejo de residuos integrales en el estado de Coahuila cumple con lo establecido por la normatividad ambiental vigente. Así lo confirman dictámenes realizados por separado de ambas dependencias federales, donde se concluye que la construcción del nuevo confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados en el municipio general Cepeda cuenta con las autorizaciones de ley y se ubicará en zona geológica adecuada para esa clase de obras. Planeta Azul. Haz eco. Vive eco. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Vive Eco. Los saludamos con mucho gusto a través de la multiplataforma S7 Jalisco. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a que se quede con nosotros durante esta hora. Hoy vamos a hablar acerca de cooperativas, acerca de trabajo con mujeres, con hombres, grupos que se van asociando para un bien común y, bueno, pues sobre todo para generar producción local, regional y también ayudar a toda una comunidad. Así que quédese con nosotros aquí en Vive Eco y vamos a hablar del mercadito Flor de Luna. Saludo con mucho gusto a Claudia Fernández y a Martín Silva, que como todas las mañanas nos apoyan en la producción de audio. Muchas gracias. Gracias también al Cita Álvarez, que estará en la línea telefónica. Y, pues, bienvenidos todos. Estamos en el 3030 5350. Anote el número porque hoy también tenemos cortesías. Así que quédese con nosotros. Bienvenidos a Vive Eco. Saludo con mucho gusto. Le doy una calurosa bienvenida a mi compañera y amiga, Ale Alvarado. Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Recibiendo esa calurosa bienvenida con mucho gusto. A mí me gusta hacer muchísimas bromas acerca de las desgracias. Así que, pues, bueno, me voy a robar el chiste de nuestro compañero Jesús Arciniega. Y no se pierda próximamente C7 Sauna. Es un nuevo reality show que vamos a tener aquí en C7. Lo estamos preparando. Lo estamos preparando. Aquí en Vive Eco vamos a iniciar con C7 Temazcal, pero próximamente va a ir este proyecto mutando en diferentes vertientes. Así que si nos ve sonrojadas o un poquito más acaloradas que de costumbre, todo es parte de una producción secreta que estamos preparando aquí en C7 Jalisco para todos ustedes. Agréguenos al Facebook. Nos encuentran como Vive Eco y en Twitter estamos como arroba vive-eco. Ya decía Bego, la línea telefónica es el 30-30-5350, porque sí, toda la semana vamos a estar regalando cortesías para ir al pabellón eco-natural y cultural. Ahorita en un ratito más le vamos a decir en qué consiste y cuál es la mecánica para que usted pueda participar por estas cortesías. Doy la bienvenida a la señora Carmen García del Mercadito Flor de Luna, porque ya dice Bego, este es el tema de hoy. Pues para que nos platique en qué consiste este proyecto. Y bienvenida y buenos días. Buenos días y gracias por la invitación a este canal. Y pues el Mercadito Alternativo Solidario Flor de Luna es un espacio, surge, es una iniciativa de la Escuela Ecofeminista para Defensoras en Derechos Humanos y Ambientales. Se llama Benita Galeana, la Asociación Civil, y es una escuela que se fundó recientemente en mayo. En mayo fue la fundación y la integramos siete compañeras, todas nosotras con una larga trayectoria en lo que es la educación popular feminista y en la Defensoría Comunitaria de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Defensa del Territorio. Eso es la escuela. Entonces el Mercadito Alternativo Solidario Flor de Luna, pues para que pudiera la escuela tener una base, un tejido social, donde la escuela se pudiera empezar a caminar, pues se creó una red de mujeres artesanas y productoras. Todas son grupos de cooperativas de mujeres que elaboran diferentes productos. Estamos en 17 municipios, 5 regiones de aquí de Jalisco, y aproximadamente son 35 los grupos con los que cuenta esta red. Pues ya mis compañeras hablarán acerca de la problemática que enfrentan las mujeres para haber desarrollado este espacio que es el Mercadito Alternativo Flor de Luna. Y pues me gustaría platicar más acerca de lo que es la escuela ecofeminista para defensoras. ¿Por qué nosotras hemos pensado en una escuela ecofeminista en pleno siglo XXI? Bueno, en primer lugar, pues porque el feminismo como el ecologismo, pues los dos han ido caminando a la par, y entonces pues tenemos esta problemática de explotación del cuerpo de las mujeres y la explotación de la naturaleza. Y vemos pues que ha sido una explotación y pues es un sistema que el sistema capitalista patriarcal ha venido explotando en la naturaleza, el cuerpo de las mujeres y también los territorios donde las mujeres habitamos. Entonces para nosotras esta escuela es una estrategia, marca un horizonte, una utopía, y pues para el buen vivir. Y dices que se acaba de conformar ahora en este mayo de 2015 la Escuela Ecofeminista con siete mujeres, son todas mujeres. ¿Y cómo ha sido esta recepción o cómo se han ido aliando, juntando estos grupos hasta llegar a tener 35 grupos aliados en esta Escuela Ecofeminista, Carmen? Pues la experiencia de nuestro trabajo, la mayoría de nosotros pues tenemos 20 años de trabajar en las comunidades de base y pues ha sido un trabajo comunitario y eso es lo que nos ha permitido tejer esta red de productoras, de artesanas. Y creo que este trabajo de 20 años pues es un trabajo donde en su momento se dejó de lado el trabajar en comunidad y ahora queremos otra vez volver a tejer este, tejer en la base social porque pues es importante, vemos que dentro del feminismo en los noventas pues entramos mucho en la parte de los derechos humanos, entramos mucho a lo que son las políticas públicas, pero ese tejido, esa base quedó desmantelada, quedó suelta y ahora pues vemos que la importancia de volver a tejer para resarcir una casa común que es la casa donde habitamos todas y todos y pues principalmente vemos que la situación de las mujeres cada vez más, una, por un lado está el Estado que ha sido un Estado que se aleja de, es un Estado débil que no proporciona los derechos, los derechos más elementales para la vida y en ese sentido nosotras queremos que las mujeres pues sean autogestoras de sus recursos autogestoras en defensa de sus derechos, pero también de sus bienes. Entonces para nosotras es pues muy importante este tejido que se está conformando. No me atrevo a ponerle un porcentaje, un número al porcentaje de invitados que hemos tenido en Viveco, pero una gran cantidad, han sido mujeres. ¿Es cuestión de sensibilidad el que las mujeres tengan más empatía con el tema de la ecología? Pues ha sido un tema, este tema del cuidado de la vida por el rol que nosotras hemos, la sociedad nos ha asignado es porque hay esta empatía con la naturaleza, pero también es una navaja de doble filo porque de alguna manera el hecho de creer que las mujeres somos las cuidadoras de eso y que nosotras somos las que tenemos que resarcir, volver a darle vida a la tierra, pues no. Yo creo que es una situación que nos compete a todos y todas y en ese sentido yo creo que el reto dentro del feminismo y del ecologismo, por un lado el feminismo pues creemos que no solamente es el sentido de llegar a la igualdad, sino que cómo hacer para que ese trabajo que era productivo, era una vida donde estaba lo productivo y estaba también lo reproductivo, el capitalismo vino a separar y en esas separaciones donde pues se ha naturalizado el cuerpo de las mujeres pero también feminizado en la naturaleza y por ese rol nosotras pues somos las cuidadoras de los enfermos, somos las cuidadoras del medio ambiente, somos las cuidadoras de los enfermos y yo creo que sí hay mayor sensibilidad por ese rol, pero en sí yo creo que el reto está en que hombres y mujeres nos hagamos cargo de esta situación de explotación. Parejo. Vamos a ir a nuestro primer corte, Carmen, de regreso iremos hablando y nos iremos introduciendo para conocer más al Mercadito Flor de Luna que es una de las actividades que se realiza dentro de esta gran red cooperativa de la Escuela Ecofeminista de Mujeres. 30, 30, 53, 50, comuníquese con nosotros. Regresando al corte le decimos qué tenemos para usted y que también nos haga comentarios acerca de nuestro tema de hoy, de estas cooperativas. Regresamos a Vive Eco. Haz Eco. Vive Eco. Continuamos en su programa Vive Eco. El día de hoy estamos hablando acerca del Mercadito Alternativo Solidario Flor de Luna y en el primer bloque Carmen García del Mercadito Flor de Luna nos estaba dando una introducción acerca de cómo surge este proyecto. El día de hoy también tenemos cortesías para que usted asista al pabellón eco natural y cultural que se va a llevar a cabo el domingo 4 de octubre en la terraza Salón Boutique La Macarena. Este está ubicado en Avenida Vallarta, Eje Poniente, número 6112, en Zapopan, Jalisco. ¿Qué va a encontrar usted en este evento? Pues este es el primer festival de venta y exhibición de productos orgánicos, ecológicos, naturales, productos regionales. Va a haber talleres, va a haber música, mucha cultura, entretenimiento, artesanías y pues todo en relación con la ecología y el medio ambiente. Si usted quiere darse una vuelta por este evento que es el pabellón eco natural y cultural, comuníquese con nosotros al 3030-5350 y contéstenos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta será, pues que nos diga si conoce cooperativas de mujeres en comunidades, cooperativas donde estén incluidos también los hombres, hablando de este equilibrio que nos decía Carmen. Si conoce usted cooperativas donde usted nos escuche, seguramente aquí en Guadalajara ubica alguna, o usted ha ido en Jalisco o a algún municipio y que ubique alguna cooperativa, ¿y qué es lo que hace esa cooperativa? Sería interesante conocer, ¿no? Bueno, esa es la pregunta. Y si no conoce ninguna cooperativa, pues, y quiere participar, también comunica, síganos, no conozco ninguna cooperativa, pero sería bueno a lo mejor tener una cooperativa que trabaje con, y bueno, pues háganos sus sugerencias, sus comentarios, todos son bienvenidos. 3030-5350. Recuerde que si no responde esta pregunta, pues no podrá participar para llevarse este boleto para que asista al pabellón Eco Natural y Cultural este domingo 4 de octubre, allí en el salón, en la terra Salón Boutique Macarena. Y bueno, nosotros continuamos hablando del Mercadito Flor de Luna, que tiene mucho que ver con cooperativas, y por eso le damos la bienvenida, saludamos, integra esta mesa la señora Cuca Flores. Ella es promotora de salud y pertenece también al Mercadito Flor de Luna. Señora Cuca, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación, contentos de estar participando y de dar a conocer nuestro proyecto, nuestro trabajo, que es un trabajo, pues que hemos venido, que prácticamente puede parecer muy nuevo, porque la Escuela Ecofeminista apenas inició en mayo, el Mercadito Solidario se inauguró apenas el 22 de agosto, parecemos muy jóvenes, pero algo muy importante es que detrás de este trabajo hay muchos años de esfuerzo, muchos años de dedicación, porque todos los grupos que participamos en este Mercadito, tenemos ya, o en este proyecto en general, tenemos ya 20, 25, algunos 30 años trabajando en las comunidades, ya lo mencionaba mi compañera, somos comunidades de 17 municipios, de 5 regiones del estado, aproximadamente 35 grupos que estamos participando, y ellos son muy diversos, hay grupos que trabajan artesanías, muchos grupos que nos dedicamos a la medicina natural alternativa, otros que son de artesanías, otros que siembran hortaliza, hay una diversidad grande, ¿no?, de grupos de mujeres, y por supuesto en algunos también participan hombres, que están trabajando y que son lo que les dan sustento, lo que le dan, este, cimentan este trabajo, este proyecto actual, como le decíamos, todos los grupos generalmente estamos organizados, somos cooperativas, algunos son SPR, otros son redes ya, o sea, podríamos decir que esta red es una red de redes, porque hay algunos que ya son redes también, y en ellos hay diferentes trabajos, como le digo, lo que nos llevó a nosotros a pensar en este proyecto, e incluso lo que nos llevó desde a la formación de los grupos, pues es siempre como un responder a la situación que vivimos, ¿no?, que no es muy agradable, hay muchas cosas positivas y muchas cosas buenas en lo que estamos viviendo, pero también hay muchas cosas que orillan a nosotros, y bueno, en este caso es una fortuna, ¿no?, que nos orillan a organizarnos, a trabajar unidos, organizados, porque vemos que los problemas que se nos presentan, los problemas que nos plantea la situación actual son muy graves, y no son fáciles de resolver de manera individual, entonces por ello es tan importante unirnos, organizarnos, y bueno, vemos problemas desde, primero, por ejemplo, el problema económico, ¿no?, la situación del empleo que es muy inestable, es carente, mucha gente no tiene empleo, y la gente que tiene empleo no tiene un salario suficiente para cubrir sus necesidades. Por otra parte, pues las cosas, o sea, la canasta básica que cada vez es más cara, y cada vez alcanza menos el dinero, ¿no?, entonces todo ello nos ha orillado a organizarnos, a trabajar, ¿no?, o sea, lo primero que quieren las mujeres en casa es tener la comida, ¿no?, tener que comer, resolver el problema de la alimentación, entonces ello es lo que nos ha llevado a producir, ¿no?, a producir, a veces hortaliza, tener huertitos, tener granjitas familiares, que nos ayudan a resolver el problema de comida, pues a ir teniendo más comida, no tener que comprar todo en el mercado, y las que no producen ese tipo de cosas, pues lo que hacen sus artesanías o las cosas que producen, al comercializarlas también les redictúan a las mujeres un dinerito extra para la familia, ¿verdad? Y, bueno, otro problema que tenemos también muy fuerte, pues es la cuestión ambiental, ¿no?, el deterioro del medio ambiente, que cada vez es más grave con el uso de agroquímicos, pues se contamina la tierra, se contamina el agua, este, ello nos trae como consecuencia problemas de salud graves, ¿no?, y si vamos al sistema de salud, que también es muy deficiente, que no alcanza a todos, y que quienes lo tienen, lo tienen con mucha deficiencia, pues también tenemos necesidad ahí de trabajar por la situación de la salud, y entonces ahí están los grupos de salud alternativa, ¿no?, en donde se trabaja desde la, ¿cómo se llama?, como producir plantas orgánicas, plantas naturales, plantas medicinales, como transformarlas en diferentes productos, que son jarabes, que son cápsulas, que son jabones, tinturas, todo eso, ¿no?, que nos ayuda mucho a ir resolviendo, junto con rescatar también las prácticas de una buena alimentación, que es la base importante de la salud, y también las terapias alternativas, ¿no?, que ya estaba yo escuchando que luego van a estar teniendo aquí cosas de Temazcal y todo eso, entonces, pues es muy importante, porque para nosotros, este, rescatar todo eso, desde, por ejemplo, hay muchas cosas que ya ahorita desconocemos, porque nos ha rebasado el sistema ahorita, que nos dice que lo mejor de la salud es las nuevas cosas, ¿no?, la tecnología y todo eso, pero vemos, por ejemplo, que antes usaban mucho los colónicos, la gente, ¿no?, estos baños de vapor, este, las ventosas, los masajes prehispánicos, tantas cosas que le ayudan mucho a uno a obtener y a mantenerse saludable, ¿no?, entonces, todo eso, y por otro lado, la otra situación también que nos ha orillado a esta mismo es también la pérdida del tejido social, ¿no?, que nos ha ido haciendo a nosotros como muy individualistas y nos hace olvidarnos de que estamos rodeados de gentes, de más personas, que igual que nosotros sufren los problemas, ¿no?, y que si estamos tratando de resolverlo cada uno, nos convertimos en un espacio de mucha competencia, de mucho irnos quitando del camino unos a otros y eso también causa muchos problemas, entonces, es otra de las cosas que este trabajo nos ayuda a ir recuperando poco a poco el tejido social, a irnos entendiendo, a irnos estimando unos con otros, a ir creando valores que se han olvidado mucho, ¿no?, del respeto, de la tolerancia, de todo eso y es lo que nos ayuda a nosotros a ir de una manera integral resolviendo los problemas. ¿Verdad? Señora Cuca, menciona algo muy importante que últimamente solo creemos en la tecnología, en lo que sale, en la televisión, en los medios, etcétera, y compramos la crema, la pomada, el shampoo, todo que sea de marca, este, todo lo que nos venden y qué tan difícil es hacerle entender a la gente que muchas veces todos estos productos nos están dañando más que haciéndonos bien y volver a los productos naturales. Mire, es un poco difícil porque, pues, los mismos medios de comunicación nos han metido mucho en la cabeza también la idea de la facilidad y lo práctico, lo rápido, ¿no? Entonces, este, eso es lo que a veces nos cuesta trabajo. Si nosotros queremos, por ejemplo, curarnos o ayudarnos en un problema de salud con una hierba, pues, es necesario coser un té, es necesario ponernos, por ejemplo, un tratamiento con barro que te va a llevar un ratito, ¿no? Y ahorita, este, por lo mismo que, el tiempo en que vivimos es con una rapidez inmensa, ¿no? Entonces, no tenemos tiempo para nada, entonces, por eso se nos hace más fácil agarrar una pastilla, tomárnosla, este, o X, ¿no? La otra situación, pues, es también la idea que nos venden de que lo, a veces lo, nos han metido mucho en la cabeza de que lo más bonito y lo más caro es lo mejor. Cuando nosotros vendemos algunos de nuestros productos que obviamente son económicos porque, pues, es otra de las partes que tiene la cuestión alternativa, también los precios, porque no saldríamos de mucho apuro con ofrecer, o no salemos porque hay personas o hay instituciones o organizaciones que sí lo hacen, venden sus productos, son alternativos, pero son muy caros, ¿no? También, entonces, para la gente es lo mismo, ¿no? Que si vas a una consulta con un especialista alópata que si vas a un tratamiento a veces alternativo, pero a una clínica donde te cobran caro. Entonces, lo que nosotros hacemos es que también los precios sean alternativos. Entonces, cuando nosotros ofrecemos nuestros productos que son muy baratos, mucha gente lo primero que hace es verlos y decir, ¿y sí sirve? O sea, así como que por el precio dicen, si me están vendiendo esto en 20 pesos, pues, es que a lo mejor no sirve, ¿no? Si son unas gotas que me van a durar un mes y me cuestan 20 pesos, pues, a lo mejor no sirve. Es un poquito difícil en ese sentido porque nos ha lavado mucho el cerebro con esa situación de que lo caro y lo bonito es lo que sirve. Entonces, nos cuesta un poco de trabajo, pero la verdad es que cuando la gente lo ejecuta experimenta, lo compra y lo toma, entonces es cuando las cosas se revierten porque entonces las mismas personas no solo regresan a comprar más, sino que empiezan a promovernos, a invitar a la gente y decirle, sí sirve en tal parte. Nosotros tenemos la experiencia, yo en particular soy promotora, soy promotora de varios grupos, pero específicamente trabajo en el área de salud, es así como en lo que más me enfoco. entonces nosotros hemos tenido la experiencia de que gentes de otros estados, de otros lugares nos llaman por la etiquetita de nuestro producto y nos dicen, ¿cómo se llama su producto, nuestros productos se llaman Vida Nueva, pero manejamos, yo estoy auxiliando o promoviendo como unos 10 grupos de salud que cada uno maneja su diferente marca y todo eso, ¿no? porque hemos ido relacionándonos con gente que nos ha ayudado a ir teniendo nuestra imagen corporativa cada uno de los grupitos fortaleciéndose entonces nos ayuda mucho eso, nos da una identidad y nos llaman. Tenemos que ir a nuestro corte, le agradecemos a la señora Cúbica que nos haya acompañado y que nos haya sumado a esta mesa. Continuamos con más en Viveco, estamos hablando del Mercadito Flor de Luna. Regresamos, comuníquese 3030-5350. Haz eco, vive eco. De regreso en su programa Viveco, el día de hoy estamos platicando acerca del Mercadito Flor de Luna, en los pasados bloques nos acompañó la señora Carmen García, le agradecemos muchísimo, ella se va a integrar nuevamente en el siguiente bloque y se integra con nosotros José Jesús Quiros Pérez, Red Alternativa Solidaria Razol, ahorita nos va a explicar un poquito en qué consiste esta red alternativa, pero nuestros invitados nos trajeron muy amablemente obsequios para nuestro público, tenemos unos, son tres paquetes, este de, vamos a hacer unos paquetes de pasta y, para comer, pasta, pasta, para hacer sopa y jabones y se tiene que comunicar al 3030-5350, decirnos, muy importante, por qué quiere participar, si por los boletos para ir al pabellón eco-cultural o por estos paquetes, que vamos a estar regalando, hay que hacer énfasis en que ellos, estos van a tener que ir a recogerlos directamente al Mercadito Flor de Luna que se encuentra en Garibalde 1572, finalizando el programa vamos a dar nuevamente la dirección del Mercadito y la pregunta es la misma, si usted conoce alguna red cooperativa de mujeres, alguna red de mercaditos de comercio sustentable, comuníquese con nosotros y ese es su pase para participar. María de Remedios Navarrete, felicidades por el programa, ¿dónde está el Mercadito Flor de Luna? El Mercadito está ubicado en la calle Garibaldi 1572 y en Facebook los puedes encontrar como Mercadito Flor de Luna. La señora Yolanda de Baricuevas, me gustaría mucho que hicieran un programa ludópata y al mismo tiempo hablarán de los casinos, del abuso y que es muy marcado, que la persona se divierta pues solo va a sufrir y que el gobierno invirtiera para que por lo menos regalen ese dinero y no abusen. Pues en Viveco no nos toca el tema de ecología pero vamos a pasar su llamada a algún departamento que corresponda para que hagan pues algún programa relacionado a este tema. Ale, pues continuamos nosotros y nos vamos a otra división del Mercadito Flor de Luna. Por eso saludamos a José Jesús Quiros Pérez de la Red Alternativa Solidaria Rasol y como comentaba se queda con nosotros también la señora Cuca Flores. ¿Cómo estás Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es Rasol? ¿Qué es esta Red Alternativa Solidaria? ¿Y qué tanto tiene que ver con esta Escuela Ecofeminista y el Mercadito Flor de Luna? Si brevemente platicas. Sí, yo creo que es importante explicar lo que se entiende como redes. Se habla mucho de redes. En el caso de nosotros Rasol es una red alternativa solidaria. Estamos formados también. Tenemos una vida propia. A mí me gustaría mucho enseñar esto. A ver si esto nos ayuda más al auditorio. Este Rasol es una red alternativa solidaria y estas son Flor de Luna que son las compañeras. Estamos unidos. Las redes es una unión de varios cuadriláteros que por alguna circunstancia empezamos a unirnos. Vemos puntos coincidentes y esto hace que empiecen a unirse los cuadriláteros. La situación con Flor de Luna y Rasol. Bueno, Rasol tiene su vida propia, tiene sus grupos internos, tiene grupos de hombres, de mujeres, también trabajando en diferentes municipios, igual que Flor de Luna. Bueno, en el caso de ambas hay un área que es común a las dos redes que es el área económica. Entonces aquí coincidimos muchas cosas en lo económico y eso hace que ambas cuadriláteros se unan para poder impulsar a los pequeños productores rurales, sobre todo. ¿Por qué rurales? Bueno, los productores rurales son los más sensibles a los procesos de comercialización por ende ambos vimos como algo común que teníamos que tener un punto de exhibición de productos de estos grupos productores del interior del estado que tienen problemas en su venta o en su distribución de productos. Entonces se está creando un canal de distribución diferente a los existentes hablando en términos de mercadotecnia. Es un canal de distribución diferente de productores rurales que coinciden estos dos grupos y ponen un punto de venta. En ese punto de venta van a encontrar productos que traen esta calcomanía y otros que traen esta calcomanía. La calcomanía de Rasol para las personas que nos sintonizan en C7 Radio que identifican la calcomanía de Rasol y la calcomanía de Flor de Luna. Ambos estamos unidos pero sí para cuestiones de contabilidad y de identificación de productos tenemos que traer las calcomanías para ver el origen de los productos. Entonces básicamente eso es la red. Ahora el problema no es nada más ahí sino una red el objetivo de una red es asir o atrapar algo. Entonces aquí vamos a ver estamos unidos por el aspecto económico. Obviamente en cada uno de los subgrupos hay trabajos internos y creo que va a haber una relación más sólida estamos identificándonos con ellas en varios otros trabajos creo que la relación va a ser más estrecha y esperamos que después otros cuadriláteros se adhieran a la red para ir haciendo una red más grande. Perfecto. Es más o menos lo que vendría a explicar lo que es la red. Rasol bueno la vuelvo a tomar Rasol como les comento estamos más o menos unos 15 miembros los que estamos trabajando pero hay diferentes áreas en lo particular a mí me compete el área económica y por eso es que fui invitado aquí a la reunión tratar de explicar eso. Platicando un poquito menos así técnico de las redes ¿qué son los productos rurales que ofrece Rasola y con los que se representan aquí en el mercado? Es lo mismo que Flor de Luna son pequeños grupos de productores organizados por ejemplo te puedo decir de la reserva de la biosfera de Manatlán en el municipio de Coautitlán ahí hay grupos específicamente trabajando ¿qué trabaja este grupo en Manatlán? ¿qué tipo de producto? Es el café Cusalapa del municipio de Coautitlán es un grupo de mujeres también que trabajan con ellas también en otras áreas y en lo económico bueno con nosotros nada más nos unimos nos damos la mano estos grupos para poder vender sus productos pues les cuesta mucho trabajo pero ya en una red el sistema de distribución es más rápido es más fácil hacer llegar estos productos a Guadalajara que a través llegas con sus recursos además de café ¿qué otro ejemplo nos puedes dar? bueno en el caso por ejemplo de más cercano aquí están las pastas dentales hay pastas dentales con ceniza de maíz que son estas estas están producidas aquí en el municipio de Zapopan a 25 kilómetros San Francisco de Ixcatán se llama y también es una es una cooperativa es parte es una familia que vive precisamente de los productos que elabora pertenece a Rasol ¿quién más pertenece a Rasol y de qué municipio es? bueno tenemos un aproximado bueno tenemos por ejemplo en La Quemada en el municipio de Magdalena a una compañera que elabora una cajeta riquísima es un rancho en donde están muchas personas trabajando es una escuela para ellos de campesina y se les capacita a las personas que van llegando ahí para producir la idea es fortalecer a los grupos más pequeños que se van adhiriendo por ejemplo si alguien llega en Cusalapa y oye me interesa esto darles capacitación para que arranquen y echen a andar algún proyecto e integrarlos a una red ese es el objetivo tenemos otros diseminados en otros municipios por ejemplo estamos acá en la zona también cerca de Tapalpa cerca de con las compañeras ahí hay setas hay productores de hongos de setas y galletas bueno un sinfín de productos no sé si más o menos no, no, no claro está clarísimo ¿desde cuándo existe Rasol Jesús? Rasol empieza en el año de 2006 aunque no con esta asignatura pero si empieza a trabajar ya con cooperativas empieza incipientemente sí después de nueve años cómo han cambiado las comunidades o las cooperativas con las que Rasol se ha generado con todo este trabajo que nos has comentado cómo han cambiado cómo era antes y cómo están ahora cómo se han desarrollado muy buena tu pregunta yo creo que la situación apremiante que vive el México de hoy con una economía globalizadora que avasalla prácticamente a los pequeños productores nos ha despertado pero de hace dos años para acá a ponernos las pilas o desaparecer entonces la idea es se ha hablado con los productores hay una conciencia solidaria para podernos dar la mano entre todos entendemos que solos no vamos a poder entonces o nos damos la mano o nos vamos a acabar señora Cuca también al principio del programa nos hablaban que son 17 municipios con los que trabajan cómo hacen para llegar a tantos lugares y cuál es la variedad es dependiendo de la zona la producción que se hace sí, sí, claro depende de la zona ya hablaba el compañero de que bueno una de las características que tenemos es que cada red cada grupo que trabaja con nosotros lleva su propio proceso o sea no se le impone así como una uniformidad a todos cada uno lleva su propio proceso porque decíamos hay grupos que tienen trabajando 25 años otros que tienen 7 otros que tienen 10 entonces lógicamente cada uno lleva su propio proceso la red como la que nos habla el compañero de Razol también nosotros trabajamos en otra red que se llama Agdrasur en la que son puros municipios de la zona sur de Jalisco de la zona del sur luego ya esta raza que es otra red que también trabaja con otros grupos de la misma región y así así nos vamos pues como encontrando encontrando en el camino y es el como el modo como nosotros podemos llegar a todos si está convocando por ejemplo raza un encuentro del maíz por decir ahorita entonces todos los que de las otras redes tenemos que ver con el tema vamos ahí si está convocando por ejemplo Agdra que es el caso de hace unos días que convocamos a un encuentro de puros grupos de medicina alternativa todos recurren ahí entonces de todas las demás redes de todos los grupos de todas las organizaciones recurren entonces por ejemplo nosotros en ese encuentro contamos con 120 mujeres de como 18 grupos de salud y algunos hasta del Estado de México de San Luis Potosí vinieron porque les llegó la noticia entonces es la manera como nos vamos encontrando y vamos llegando unos a otros depende del tema depende de todo eso que es lo que vamos haciendo vamos a ir a nuestro último corte comuníquese al 30 30 53 50 tenemos obsequios para usted díganos que conoce usted acerca de las cooperativas del comercio justo de las cooperativas conformadas por mujeres esa es su pregunta para participar por los obsequios que tenemos el día de hoy 30 30 53 50 esto es Vive Eco y ahorita regresamos Haz Eco Vive Eco oigan estamos platicando muy a gusto con nuestros amigos del mercadito flor de luna y estas cooperativas de Terrasol y de la escuela ecofeminista y nos dejan por aquí este paquete de me llama la atención es pasta de sopa una es de sabor zanahoria o sea tiene zanahoria ahí molida y ahí mezclada y bueno el proceso que salud y nutrición esperanza de vida saben tenemos otra de espinaca que se ve buena bueno está cruda no pero sabor espinaca sabor espinaca que más tenemos tenemos estas gotitas para dormir un jabón que tiene por allá Ale jabón neutro con nopal para qué es el jabón neutro con nopal para cuerpo y también se puede aplicar en el cabello le damos la bienvenida de una vez a Alejandra Martínez porque tú nos vas a hablar un poquito más acerca de los productos que ofrecen en el mercadito y pues ya decía Bego tenemos pasta jabón y usted comuníquese al 30 30 53 50 para decirnos por qué le gustaría participar y pues nosotros le decimos quién ganó Alejandro platícanos un poquito de lo que estamos viendo aquí en la mesa de lo que nos puede ofrecer el mercadito flor de luna el mercadito flor de luna es un punto de venta para todos estos productores y productoras rurales que finalmente que finalmente aquí este sueño colectivo logra cristalizar en la venta sus productos que ellos se puedan capitalizar y que nos llegue acá a Guadalajara esta diversidad tenemos pastas integrales galletas jabones como ya les comentaron las compañeras y todos son de las cooperativas de las mujeres y de los grupos que integran ambas redes en el mercadito pues iniciamos las actividades el 22 de agosto y el horario en el que nos pueden encontrar es de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 4 los sábados estamos teniendo talleres y charlas temáticas en Facebook nos pueden estar siguiendo para que se enteren bien de todas estas actividades la semana pasada tuvimos un taller de huertos urbanos y este próximo sábado será una charla sobre salud emocional y física por un terapeuta en salud y pues los esperamos a las 11 de la mañana hoy tenemos una sesión de tejido grupal pues como para seguir reconstruyendo el tejido social es un espacio para escucharnos compartir cada quien asiste con su material y es para echar la plática a gusto y acercarnos más como sociedad ese es un punto que tiene este mercadito que es una alternativa realmente en comercio y en relación personal yo veo que estas pastas y perdón que insista con las pastas ya es la hora que tenemos hambre está hecha en tapalpa y dice tiene harina integral huevo de gallina de rancho jugo de verduras como es la logística para traer todos estos productos de las cooperativas y traerlos acá a la tiendita del mercadito flor de luna es complicada como se organizan digo sabemos que también jose de jesús y la señora cuca hacen un trabajo ahí importante como es esto para poder surtir la tiendita y que las personas que vayan y que quieran consumir productos de las cooperativas pues encuentren lo que están buscando en realidad pues la mayoría de los grupos que traen a la tienda sus productos pues no tienen recursos económicos cuando vienen las compañeras a Guadalajara pues aprovechan para traer los productos a la tienda y es así como llegan estos productos pues también estos productos en su momento por esta falta de liquidez económica pues es uno de los factores que a veces tenemos para que en la tiendita estén continuamente estos productos pero por lo general pues son las productoras que cuando vienen a Guadalajara se traen sus productos del 22 de agosto para acá es un mes y cachito como ha recibido pues la gente al mercadito se acercan más los vecinos se acerca gente que se preocupa por su salud y quiere consumir este tipo de productos ¿quiénes son quienes se han acercado? pues tuvimos casi un mes previo de trabajo en el local bueno yo me encargué del acondicionamiento del espacio entonces pasaba mucha gente y nos preguntaba qué van a abrir aquí qué están haciendo tenemos un lugar en el techo de una amiga y yo lo pintamos entonces le causaba bastante curiosidad a la gente de qué íbamos a abrir ahí les platicábamos y se emocionaban mucho tuvimos el 22 de agosto pues la fiesta de inauguración estuvo llena de música y amigos tocando zonas jarochos y se ve un cambio pues de un negocio diferente en la colonia se acercan vecinos y si gente curioseando ya cuando entran niveles productos y les explicamos bajo la dinámica que nos traen de dónde son hechos y todo la gente es muy receptiva y les gusta saber que los estamos apoyando pero en realidad es un apoyo pues mutuo porque estamos recibiendo productos de calidad salud para nuestras despensas nuestro cuerpo y entonces ahí pasa pasa mucha gente tenemos una escuela a un lado y seguro seguido llegan mamás necesito gotitas para el niño que se enfermó la pomada o cosas entonces ahí nos vamos relacionando poco a poco con todas las personas que llegan a visitarnos yo quiero comentar pues al público en general que vengan y nos apoyen porque este proyecto el mercadito flor de luna es un proyecto alternativo solidario solidario porque no tenemos el recurso para impulsar una economía y ha sido con el esfuerzo la militancia de todas las productoras y productores y queremos que vengan porque aparte ese espacio físico pues nos lo prestaron nosotras y quienes estamos ahí trabajando vemos que si no tuviéramos ese espacio no nos lo hubieran prestado nosotros no podíamos tener ese mercadito esto quiere decir que pues en realidad competir en un mercado es muy difícil para las productoras para las mujeres para los hombres entonces pues nos hemos unido para poder traer estos productos que la gente nos beneficiemos pero si tomar esa conciencia tan grande de que al consumir localmente estamos favoreciendo a familias a mujeres que se quedan solas en su casa que sus maridos emigran y ellas se tienen que quedar al cuidado de sus casas entonces si es para nosotras una invitación a decir consumamos nuestros productos que aparte tienen un plus muy especial yo le comentaba a una de las consumidoras que estas gotitas que ven estas gotitas pues aparte de que son naturales pues tienen ese plus que es la parte espiritual las mujeres al preparar estas gotitas ellas hacen sus rituales su rezo le piden a la madre tierra permiso para poder consumir entonces todos estos productos aparte de ser naturales pues tienen ese plus espiritual entonces pues las invitamos a que vayan a la tiendita consuman los productos y pues ahí las esperamos y es formar parte de este círculo virtuoso del consumo responsable pero también del comercio justo porque lo que usted va a pagar por llevarse esta sopa estos jabones estas gotitas o el café ese dinero lo va a recibir directamente el productor y no va a recibir un porcentaje mínimo no estamos hablando del comercio justo ¿dónde nos podemos encontrar nuevamente la dirección los horarios y reiterarnos lo de los talleres porque no nada más es pues una tienda sino que es un ya decías un lugar para ser un tejido social y que la gente se acerque y conviva si estamos en la calle Garibaldi 1572 en la colonia Santa Tere estamos a una cuadra de Américas y el horario es lunes a viernes de 10 a 6 y los sábados de 10 a 4 en Facebook nos encuentran como Mercadito Flor de Luna y el perfil Flor de Luna ahí pues estamos subiendo la información las fotos de los productos de que nos llegan cosas nuevas entonces pueden estar muy al pendiente y ahí respondemos cualquier duda que tengan ahorita tenemos pasta galletas pasta de dientes jabones café pero que más podemos encontrar en la tienda pues tenemos productos de cuidado personal cremas para la piel pomadas para golpes piquetes de insectos remedios naturales jarabes tenemos también champús licor de tuna licor de café vinagre de piña ya vámonos al Mercadito está saliendo están abiertos está muy cerca está muy cerca y el sábado tenemos la venta de frescos nos llevan aguacate chayote estuvimos la semana pasada pan tradicional muy bueno de un grupo de mujeres purépechas que están viviendo aquí en Guadalajara y también tenemos tamales vegetarianos y agua de nopal muy fresca muy rica para el calorcito entonces los sábados seguro se echan una comidita muy buena muy bien pues alguien que nos esté escuchando y que diga yo tengo una cooperativa o yo estoy formando algo me interesa formar parte de Mercadito Flor de Luna ponerse en contacto con usted señora Carmen requisitos o algo pues el requisito es que las personas estén organizadas este es un espacio para productores rurales sabemos que ahorita muchos jóvenes están emprendiendo pues algunos proyectos pero sabemos pues que la gente que está en Guadalajara tiene otros espacios para comercializar este espacio es exclusivo para la gente organizada que está participando y es un proyecto educativo pues natural ecológico y pues están invitadas todas las redes de mujeres que quieran formar parte de esta red de redes que es red Flor de Luna muchísimas gracias a la señora Carmen García a la señora Cuca Flores a José Jesús Quiroz y a Alejandra Martínez por habernos visitado todos integrantes del mercadito Flor de Luna muchísimas gracias por haber venido a darnos a conocer este proyecto se nos termina el tiempo luego ya nos vamos hasta mañana nos vemos hasta mañana que la pasen muy bien buen miércoles gracias despidan septiembre y denle la bienvenida mañana a octubre gracias adiós haz eco vive eco плюс and un and un and un know Gracias por ver el video.